¿Qué es un perro de vida lata? Extendieron su mano para bendecirte sin importar nada Yo sería peor que un perro de vida lata si no me atrevería a reconocer que la persona que me extendió la mano cuando llegué a Puerto Plata como evangelista Sin saber quién podría ayudarme, quién podría respaldarme Fue aquel hombre llamado Ángel Acosta, el cual me echó en sus hombros y me tomó como un hijo Y me apoyó en buenas y malas Y también supo corregirme y también supo defenderme cuando el enemigo quiso levantarse Sería peor que un perro de vida lata Si yo no me atreviera a reconocer que si hubo alguien que se atrevía a creer en una recomendación de aquel hombre llamado Ángel Acosta Y me abrió las puertas de la romana Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a traer y te voy a recomendar yo mismo creyendo en el hombre de Dios que me han dicho que eres Aquel hombre llamado Juan Alberto Álvarez Moya Es un hombre también al cual le agradezco con todo mi corazón Y de verdad que donde quiera que esté le bendigo y le honro en el amor de Cristo Porque fue alguien de verdad que Dios utilizó para que yo pudiera entrar en aquella maravillosa ciudad En la cual conocí a una maravillosa mujer en la cual ha bendecido mi vida Con un hermoso hijo, una hermosa familia Y sé que estoy seguro que muchos más vendrán después de este Sería yo peor que un perro de vida lata Si no honrar a este hombre que sin conocerme Sin saber quién yo era Se atrevió a extenderme la mano y decirme Mira, creo en tu llamado, creo en tu ministerio Me hablaron muy bien de ti Y venga, vamos a predicar Sería peor que un perro de vida lata Si yo no me atreviera a reconocer a un hombre llamado Freddy Revelación El cual fue instrumento de Dios también Para en muchas ocasiones tocar puertas Y que personas me conocieran Y me recibieran en sus iglesias Y poder llevar el mensaje de Cristo Jesús No importándole que no me conocían No importándole que yo no llevaba carta de recomendación Pero se atrevieron a ser instrumento de Dios Y reconocer que en mí estaba el Espíritu de Dios Y recomendarme a otras iglesias Sería peor que un perro de vida lata Si yo no me atreviera a honrar y amar Y abrazar como un hermano mío A un gran hombre de Dios al cual respeto y admiro Llamado Dios Carmateo Es un gran hombre de Dios Que se atrevió a reconocerme como su hermano en público Que se atrevió a pelear por mí las peores batallas Que se atrevió a recomendarme en lugares Que creo que otros no lo harían hasta por envidia Pero él sin ningún temor se atrevió a hacerlo Y perdóneme si alguno más se me escapa Y no los estoy nombrando Pero de verdad que sería peor que un perro de vida lata Si yo no me atreviera a decir Que hubo un hombre de Dios Llamado Luis Mejía en el Ecuador Cuando nadie me conocía Cuando yo no viajaba para ningún lado Que se dejó mover de Dios Y determinó a decir Mira tú vienes para el Ecuador Y fue el primer hombre que me abrió una puerta Para una nación diferente Que yo no conocía Y es más Se atrevió en momentos a quedarse Sin predicar para recomendarme a mí A otros lugares a que yo predicara Y a través de este hombre Fue el canal que Dios utilizó Para que se me abrieran las puertas En otras naciones Con razón Con razón El mismo salmista David Amó tanto a Jonatán ¿Sabes por qué lo amó? Porque mientras otros lo atacaban Para matarlo Jonatán lo guardaba y lo cubría Mientras su mismo padre Saúl Se levantaba contra David ¿Sabes qué decía Jonatán? Amo a David Como si fuese mi propio hermano Como si fuese mi propia sangre Oye brother Si entendieras Que la fidelidad Que el agradecimiento Que la lealtad Es algo que te lleva A niveles más y más allá Oye Sabrías Sabrías El valor Y la importancia Que tiene Gloria a Dios El ser no solamente Un hombre de Dios Por lo que predicas El ser no solamente Un hombre de Dios Por lo que muestras En el público Sino Por lo que agradeces Y por lo que amas Con razón El mismo Jesús dijo El que mucho Se le ama Mucho Agradece El ser agradecido Hermano Es algo que hasta el mismo Dios Lo va a ver El ser leal Es algo que hasta el mismo Dios Yo creo que lo premia Yo sería desleal Y sería como un peor Que un perro viradata Si no agradecería A una mujer llamada Yanny Sí Que esta mujer En momentos críticos Cuando nadie creía en mí Cuando nadie sabía Quien yo era Y yo estaba pasando hambre Porque ni en mi misma casa Me guardaba La comida Donde yo vivía En ese tiempo Esa mujer Tomó la carga Sobre sus hombros Y me dijo Siendo impía No siendo cristiana Me dijo Mírame Yo hoy te tomo Porque sé que hoy Estás aquí Pero mañana Verá un gran hombre De Dios Andando a las naciones Predicando por el mundo Lo toma Y me mantuvo Y me sustentó Por cuanto tiempo A pesar de que Me la quisieron dar Como mujer A pesar de que Se levantaron Cuantas críticas En contra de ella Por hacer esto Ella siempre dijo Ese muchacho Es como un hijo Para mí Seguiré ayudándole Sería peor Que un perro desleal Si yo no me atrevo A reconocer Que cada una De estas personas Fueron canales De bendición Para que hoy en día Yo pudiese estar Caminando Donde estoy caminando Y fuese conocido Donde yo he sido conocido En estos últimos días Sería peor Que un perro de iralata Hermano La lealtad Y la fidelidad Es algo que te lleva Más y más allá Sería peor Que un perro de iralata Si no reconociera A un gran hombre de Dios Que en momentos duros De mi ministerio Y sin nadie saberlo Llegaba a mi casa Con una bolsa De compras Y con dinero En efectivo Y me decía Mira Recuerdo que un día Le dije Quiero dejar el ministerio Ya Tengo una esposa Que mantener Quiero irme a trabajar A casa de campo Hable por mí Por favor Que me voy para allá Y recuerdo que este hombre Llamado Ramón Guerrero Pastor al cual amo Y lo tengo como un padre Un anciano de días Pero un hombre de oración Me dijo Mire Enfóquese En su ministerio Y ore Y ayune Que mientras yo tenga vida No le va a faltar comida Y siga predicando La palabra Porque para eso Usted fue llamado Y como le digo Le repito una vez más Perdóneme Si alguno se me está olvidando Pero Es que tengo que ser agradecido Tengo que ser agradecido De esas personas Que Lo han dado todo Por creer En lo que tengo De Dios Tengo que ser agradecido Por esas personas Que han peleado Contra leones Y gigantes Que han intentado Matarme a mis espaldas Y mientras yo no lo sé Ellos están peleando Ahí diciendo Ese muchacho Es un hombre de Dios Si hoy He llegado Hasta donde he llegado Y soy un hombre de Dios Primero Es a la misericordia De Dios Y segundo Aquellas personas Que se entregaron Por completo Y se atrevieron A creer A decir ¿Sabes qué? Yo voy a pelear Contigo Y te veré También en la cima Brother Sé leal Sé fiel Sé honesto Y sé sincero Y sobre todo Reconoce Que detrás De todo Hombre de Dios Hay Una gran O un gran intercesor Que también un día Aportó Para que tú hoy Estés en el lugar Donde tú estás Recuerda Que si hay una construcción Hermosa Hubieron muchos Constructores Y edificadores Que trabajaron fuerte Para que hoy Esa gran edificación Sea Lo que hoy es Sé leal Ot가지고 Tienes en el lugar Tienes 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 Ak Tienes Tienes Tienes